Y ya es hora de Nación Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte, puerto, viernes, Miguel Salvador Rodríguez. Viernes ya de la noche, de la noche callada de Veracruz, noche de palmera, noche de todo, noche, mi viernes sobre todo, de este Veracruz, donde desde ahorita hasta que el cuerpo aguante, don Jorge, vamos a estar trabajando en nuestras actividades, pero sí, ya es viernes, viernes de personalidad. Hoy, mañana, y mañana va a haber, mañana, sábado de museo, en el Museo Navarra. Mañana, mañana están todos cordialmente invitados, de hecho, ayer estuvimos con el capitán Iván Mendoza, nos, ahí, lo, estuvimos apoyándolo en un reconocido café de aquí de Veracruz, para que diera a conocer las actividades de mañana, y hoy a las 7, si no estoy mal, también, este, está un concierto ahí en el Faro Venociano Carranza. Desde hoy empieza. Y mañana, desde las 10 de la mañana, todas las familias que quieran acudir al Museo Histórico Naval de Veracruz, pues podrán acudir, y a las 6 de la tarde, la presentación de un libro sobre la invasión americana de 1914, y va a estar muy interesante este fin de semana, don Jorge. Va a estar bueno, va a estar bueno, sin duda alguna, y hoy es viernes también de nuestra sección, porque soy veracruzano, y en este caso nos da muchísimo gusto recibir, de nueva cuenta, porque ya no es la primera vez, ya dijimos que no iba a ser ni debut ni despedida, y hasta aquí, de nuevo con nosotros, Panchito Lara, gran amigo, y gran, ¿cómo se dice? ¿Declamador? Ah, sí, orador, declamador, asesor jurídico, abogado, representante de la bomba, de Paco Bomba, asesor de Paco Bomba, de Body, de Body Water, eso lo dice, eso lo dice. Buen asesor también en el tema culinario. La otra vez pasé a ver a... Mira, la otra vez, así fuera de relajo, y no me lo van a creer, pero pasé, y pues no podía yo entrar, porque traía yo un uniforme, entonces pedí mi cóctel afuera, estaba yo, buenas, buenas, mi cóctel, no había nada, y de repente sale en la bomba, y sale Paco Lara. Amigos, así dije, bueno, tú me vas a despachar, no, 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 yo no te despacho, pero ahorita, y empezó a tronar dedos, no, hombre, inmediatamente hasta Paco Bomba salió de volar, y Ángel, un abrazo a Paco Bomba, y Ángel, el mesero, y a Pelón también, Pelón, y ya él me atendió, el capitán de meseros, me hizo mi cóctel, súper, así revive muertos, y muy bien, pero... Y al Body, donde quiera que ande, porque ya... ¡Oh, el Body anda! Ese sí fue de Body despedida, eh. Sí, pero él está, es empresario. Es empresario, es empresario. Y esto no le deja, entonces... Sí, no, esto no, es por amor al arte. Así por eso hay que agradecerle a Paco Lara, que dejó cinco audiencias por el momento, una entrevista con un magistrado, dos ministros, y ya lo importante es venir a hablar de Veracruz, Panchito Lara, todo lo que tiene que ver con el centro, digo, tú siempre has sido un habitante, se puede decir de alguna manera, aquí del Centro Histórico de Veracruz, lo conoces perfectamente bien, fuiste en la Cantonal también, ¿no? Aquí fuimos compañeros de estudios. ¿36 años me decías? Sí, el 22, este, junio pasado de... Esto lo está contando, mi compadre. 34 años de haber regresado de la... ¿Quién cuenta? ...la Escuela Cantonal un 22 de junio de 1984. ¡Ah! Ya estás viejo tú. Oye, sí, ya son muchos años. Ya son muchos años. Oye, pero a ver, fíjate que... Usted estaba chamaco, ¿no? Sí. Usted estaba todavía... Pues en la primaria también, ¿no? Pero en la primaria. Estaba en la primaria. No, yo en el 84 tenía 10 años. ¿Dónde andaba usted? Tenía yo 10 años. Se iba yo como en quinto de primaria, ¿por qué? En quinto de primaria. Ah, nosotros íbamos en sexto. Cuarto, quinto. Un ratoncito sin malicia todavía. Oye, a ver, pero fíjate, ese es uno de los puntos que queremos platicar porque desde el otro día que estábamos analizando sobre el tema de la reforma educativa, ¿no? De que si eso no es una reforma educativa, de que es más que nada, o la que fue la reforma, una reforma administrativa y el modelo de educación, pues prácticamente no se tocó. Incluso al final se hicieron ya alguna modificación al modelo, pero pues prácticamente ya nadie se enteró ni en qué consiste, ni cómo, ni nada. Y si lo comunicaron, pues lo comunicaron muy mal porque hasta la fecha no sabemos de qué se trata. Ahora bien, Pachito, tú que fuiste un alumno modelo, aparte, al rato nos vas a declamar la de yo, mamá soy Pachito. Mamá soy Pachito. Sí, no, por favor. Pero, por ejemplo, tú que estuviste en la cantonal, aparte, que el otro día también platicando con nuestro gran amigo Alfredo Sánchez López, Pinolillo, que él también fue a la cantonal. Pero pasó por ahí. No, no, trajo sus calificaciones, trajo de ahí están, hasta incluso hay registradas las calificaciones. Trajo su boleta y su foto. ¿Qué se necesita para poder mejorar la educación que tanto necesitamos en este país? Tomando, si quieres, como base. Parte de lo que ustedes aprendieron ahí en la cantonal y algo que se pueda hacer. Estamos en el siglo XXI y tú saliste en el 84. Sí, lo pasado. Pero antes que nada fue algo muy importante, Miguel, que tuvimos, que fue el valor de la disciplina. La disciplina y la buena educación. Nosotros éramos una escuela que teníamos que estar, los alumnos en general, Miguel, te recordarás, era al 10 para las 8 de la mañana tenían que estar ahí. Y los que estábamos en la banda de guerra teníamos que estar al 20 para las 8. Y los de la banda de guerra teníamos más disciplina porque teníamos un extraordinario profesor que a la vez anterior que estuvimos aquí con ustedes, el profesor Rogelio García Rodríguez, era el señor de la disciplina. Señor de toda disciplina en todos los aspectos. Tienes que estar, la puntualidad era su principal característica de este profesor. Y vas a una que tenías que llevar esos zapatos limpios, tu pañuelo, tu uniforme impecable, si no, no eras parte de la banda de guerra. Y al que no llevara eso o estuviera 19 minutos en las 8, ya no tocaba el ensayo. Y posteriormente, el castigo era que tenía que recoger las cornetas y los tambores. ¿Sabes cuánto sabía? ¿Tú que eras corneta o eras tambor? Lo tocábamos ahí, fue su comandante de la banda de guerra junto con un gran compañero. ¿Con Toño Campa? Dilo, porque Toño Campa es un comandante. Toño Campa llegó a ser el comandante de la banda de guerra. Ahí se peleaban ustedes, no, se alternaban, ¿no? Se alternábamos el toque de salida. ¿Tú que eras trompeta? Sí. Sí, porque ya están mandando aquí mensajes, dicen que ya devuelvas el tambor que te quedaste. La boquilla. Para nada. Nos quedábamos con la boquilla. Fíjate, nos quedábamos con la boquilla. Ah, eso sí. Y la corneta la dejábamos. Sí. Así es. Y había que limpiarlo y todo, ¿no? Sí, claro, desde luego. Y este, y ibas con el maestro. Maestro, ¿sí está bien? Bueno, Pinolillo dijo que él también era trompeta, ¿no? Eso sí, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Alfredo Sánchez, Pinolillo, también dijo que él era trompeta. No, no. Sí, sí, sí. No me acuerdo, pero bueno, sí lo dijo. Sí, y comentó aquí que limpiaban, precisamente que quitaban la boquilla y había que limpiar también la trompeta. Había que traerla así. Impecable. Impecable. Entonces, fíjate qué valor ahí nos inculcaban de esa disciplina, ¿sí? Y la educación, ni se diga, porque era necesario prenderse fechas históricas que se celebra hoy. En cada acto, Miguel, que había, sea el Día de la Bandera, el Día de la Revolución, la Tendencia, había un acto protocolario ahí en el patio de la escuela. De todo, de todos los alumnos, en general, hablábamos del tema que se conmemoraba ese día. Entonces, qué mejor educación, que se revivan, se renuevan esas fechas históricas, porque, pases canse, me acuerdo, el profesor, este, Juan Moreno Hernández, dijo en una ocasión que él estaba haciendo todo lo posible, y sí, y siempre lo hizo, porque supieran los chicos de la escuela quién era Salvador Yasmirón, Miguel. Porque algunas veces le preguntaban quién era Salvador Yasmirón, y dijo, ah, es el camión que pasa por mi casa. Sí, sí, ah, la calle, ¿no? Sí, es el camión, pero no sabían la estatua, quién era, que había sido un gran declamador, crítico, periodista, político, también él, este, se bateó a duelo, varias veces a duelo. O sea, ¿quién era Salvador Yasmirón? No lo sabían. Incluso, también, si te vas poniendo todavía en perspectiva, por ejemplo, Esteban Morales, ¿no? También, también de los grandes de la educación en Veracruz, y mucha gente dice, ¿y quién fue Esteban Morales? Ah, pues es la calle donde está, donde está los tacos David, ¿no? Pero fuera de ahí, ya no te saben decir quién es Esteban Morales, ¿no? ¿Quién fue Esteban Morales? Ese es el profesor que estuvo dentro de aquella famosa reforma educativa, también, que la impulsó, por supuesto, Juan de la Luz Enríquez, por cierto. Y que yo sepa, él es el que inauguró la escuela de bachilleres, ¿no? No. La prepa, ¿no? Creo, no, 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 porque... Que yo sepa, sí, sepa, no fue director. Fue director de bachilleres. Sí, pero ese edificio de bachilleres ya es del siglo XX, de 1900, cacho, porque es dentro de las obras del puerto. El sistema, sí, pues lo inauguran ellos, el sistema educativo, que hay cantones, dentro de los cantones se hacen las escuelas precisamente cantonales, de primaria, y también las escuelas normales. Para los maestros, para que salen preparados los maestros. Así es, y es ahí Repsamen y todos esos, este, Lobsher, todos esos grandes Esteban Morales, personajes que le van a dar a la educación en Veracruz, precisamente, ese rigor científico y positivista. O sea, alejado ya de la cuestión religiosa. Esos son los positivistas de finales del siglo XIX, principios del XX. Que seguían Augusto Comte. Así es, y que nosotros, todavía en la escuela nos va a tocar, pero ya el aspecto también nacionalista, impulsado en su momento por Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho. Nos queda el resabio de la Segunda Guerra Mundial, fíjate, todavía en el sistema educativo, y nos hablan mucho de la nación, nos hablan mucho de la importancia de nuestro Estado y, sobre todo, de todo México. Y también con ese sesguito de izquierda, ¿no?, de Francisco J. Mújica, que era ideólogo de Lázaro Cárdenas, y era una persona de izquierda, ya tirándole al marxismo. No, pero sí, pero no, fíjate que nosotros, sí. Más que era una izquierda moderada, ¿no? Sí, moderada, moderada. De la forma como manejó Lázaro Cárdenas, ¿no? En cuestiones. No, sí, ya no se fue más allá de, ¿no? Pero Francisco J. Mújica sí era, era radical de izquierda, ¿eh? Sí, pero nosotros en esa época, acuérdate que conseguir un pin, o sea, y estoy hablando de un adornito que tuviera la hoz y el martillo, y eso te, en las casas y en la escuela, se te quedaban mirando feo, ahora cualquiera trae una camisa. Bueno, porque estaba en plena Guerra Fría. Sí, una camisa del Che Guevara y todo eso, pero antes, ¿no? Para nuestros amiguitos, nuestros amiguitos que nos están escuchando, que sepan que, no, o sea, vaya, era... A ver, estás hablando, mira, Pachito, estás hablando que salieron ustedes en el 84, el 84 fue la crisis prácticamente de los misiles, que estaba Reagan con Gorbachev. Gorbachev. Ay, pero era Gorbachev. Todavía no caía el muro. Ya era Gorbachev, ya era Gorbachev, ¿no? Entonces viene, no, claro que no, el muro cae en el 89. 89. No, la caída del muro, entonces aquí es donde está precisamente todo lo que es la tensión de la Segunda Guerra Mundial, digo, dentro de... La Guerra Fría. La Guerra Fría, perdón. Así es. Que viene desde... La crisis de los misiles, ahí sí le creo. La crisis de los misiles, que viene precisamente toda esta... Primero la nequita a Khrushchev, ¿no? Con los distintos gobiernos estadounidenses que fueron pasando, empezando por Eisenhower, ¿no? Y todos los demás. Y ya después, en los ochentas, con Reagan y todo. Es la crisis de los misiles, que ya estaban casi todos al punto de... Sí, sí. Eso fue en el año 81, que fueron dos atentados mundialmente recordados, que fue el atentado de Ronald Reagan. El de Reagan. Y el de Brady, que era prácticamente iniciado. Y al Papa Juan Pablo Segundo. Ay, al Papa. Y al Papa. Y al Papa. Este... Al turco Ali Aka. Anda. En el Vaticano. Sí, entonces todo esto... ¿Cómo va cambiando, no? La geopolítica, ¿no? Estamos hablando de los ochentas. Era, como dice Miguel, ¿no? Traer un ping de un... Este... De la hoz y el martillo. No, era... No olvidaba. Era todo el tema... Este de qué es eso, qué onda. Claro, de qué eres. Eres occidente o eres comunista, ¿no? Así es. Sí, efectivamente. Nos tenemos que ir al corte. Nos tenemos que ir al corte, vamos a regresar en Nación Veracruz 500 años y más en nuestra sección Porque Soy Veracruzano y platicando con nuestro gran amigo Panchito Lara. Recuerden que estamos en redes sociales para que nos sigan en Nación Veracruz. Nos pueden seguir en nuestra transmisión en vivo. Estamos en Twitter, también Twitter. No, pero vamos a estar en la sopa. Todos y en nuestro portal www.nacionveracruz500.mx. Regresamos. Veracruz. Puerto y puerta. De México. Y ya estamos en Veracruz. Seguimos. Puerto y puerta de México. Este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz. La Piber. Que, como siempre, promoviendo, difundiendo la historia, la cultura de nuestro estado, de nuestro bello puerto. Hoy con nuestra sección Porque Soy Veracruzano. Con nuestro gran amigo Panchito Lara hablándonos ya sobre el tema educativo y también sobre esta parte de esta formación de valores que, yo insisto, hablamos de que es que se han perdido los valores, los principios y valores. Pero si no nos los inculcan, ¿cómo los vamos a tener? Bueno, de entrada, ¿cuáles son esos principios y cuáles son los valores? A ver, hay que pensar por ahí. El primero, que es la sencillez. Valores éticos. Una de las conferencias que ha dado el primero es la sencillez. Sí, bueno, en ese caso, por ejemplo, la humildad. La educación. La educación. La ética. No, la ética que, pues, que conlleva o que conglomera a, pues, gran cantidad de valores que, ¿cómo cuáles? Es que, hay que, no, es que no, parece que es chiste, pero no. Pero no, no lo es. Porque digo, es que se pierden los principios y valores. Mire, son los valores. Ajá, ¿tú sabes cuáles son? Los valores universales, sí, cómo no, porque todos los conocemos, en ningún lado es un valor positivo. No hables como político, di cuál. No, el valor, por ejemplo, no matar, por ejemplo, no mentir. Ya estás hablando, güey, empiezas otra vez. No, don Jorge, pero mire. No, es que el tejido social y bla, bla. Se lo voy a poner todavía así, todavía más sencillo. El respeto a nuestros adultos mayores. Mire, estaba yo en un centro comercial. A ver, es que ahí tienes un valor, el respeto. Pero, espéreme, déjeme decirle la anécdota. Fue hace tres días que me mandaron al súper. Y entonces, estaba yo ahí, en Diasmirón, y para su troncoso, en un súper. ¿Lo mandaron? Sí, sí, señor, a mí me mandan. Usted no sé, pero a mí sí. Yo soy orgullosamente mandilón. Orgullosamente sometido. Sí, señor. Muy bien. ¿Por qué? Bueno, el caso es que ahí está. Ya no voy a seguir porque si no tu mamá me regaña. No, no, mi mamá está convencida de que me dijo ayer que era la única que estaba escuchando el día del partido. Dice, yo sí te estaba escuchando. Era la única que no estaba escuchando. Era de estos adultos mayores. Era de estos adultos mayores. Pero, de repente, escuché lo que le estaba diciendo. Y era una sarta de groserías que le estaba diciendo, como si lo estuviera regañando, pero con palabras altisonantes. Ahora sí, palabras altisonantes y no dignas de... Porque no le había acomodado bien las cosas. Le estaba explicando... Fíjate, hasta eso. Le estaba explicando al señor unas cosas, pero en una serie de groserías. No, no. No, déjate el tono. Las palabras altisonantes que estaba utilizando que me entristeció. Y lo voy a decir, no voy a llorar, como usted me dice, don Jorge, y sí lo estoy diciendo muy en serio. Yo sé que tú eres sensible. No, pero la verdad me entristeció y quería yo acercarme y decirle a la joven, pero me abstuve porque no fuera a decirlo, que yo le estaba faltando el respeto. Pero definitivamente, esa es una parte de los valores que se han perdido. Nosotros era buenos días, buenas noches, buenas tardes con nuestros profesores, nuestros abuelos. Había que ir a la casa del abuelo que gustara o no, tuviera perro, gato, o no te gustara cómo preparaba el chocomil porque no era en licuadora, no importaba. O sea, tú tenías que estar ahí. Porque aparte, si no mal recuerdo usted, te dejaban hasta sus cinco pesotes los domingos que te daba el abuelo. Tenías que ir a visitar. Tú nomás ibas por el dinero. No, digo que era todo ese paquete completo. Además, mi abuelo tenía yo dos. El que estaba junto a la casa, que ese no había problema. Y el otro que estaba hasta Chetumal, imagínese. Eso era cada año. A ver, pero nada más. Se hace toda una historia, nada más para decir respeto. A ver, Pachito. A ver, que se conmueva. A ver, Pachito. Pachito. Y la educación, también como el respeto y la educación. Pero la educación, a ver, pero en qué. La educación ya es un tema como tal. Pero, así como que digas, es un principio. O sea, la educación. Es un valor. Tenemos un valor. Claro, pero también aglomera distintos principios. Lo acabo de decir, mira, por ejemplo. La responsabilidad. Responsabilidad. Bueno, en lo que puedo decir de la educación. Lo acabo de decir de la educación. ¿Cómo decir? Estábamos en la escuela. Llegaba una persona adulta. Ah, bueno, esa educación. Teníamos que ponernos de pie. Respeto, por eso. El respeto a la educación. Bueno, a la vez había una educación. ¿Cuál era la educación? Que teníamos que ponernos de pie. Y el respeto, ¿cuál era? Decirle buenos días a esa persona. Así es, señor. Eso, dime, ¿cómo ahora lo dicen? Bueno, pero no han hablado de otros principios y valores fundamentales. La bondad, ¿no? La consideración. De la moral. De la moral al otro. La moral. No. La moral también. La moral. La consideración hacia los demás. Hacia los demás. En el Fresibus, vaya, ya ves que ahora han los primeros dos asientos de la fila. Sí, que dicen exclusivo para personas embarazadas y de tercera edad. A veces van las personas de la tercera edad de pie y ahí van chavos y todo. Y les dice, oye, ¿no estás viendo? Sí, en general. Sí, pero no quiero dar el lugar. Ah, bueno, y también todos los que llegan y se estacionan en lugares. Son personas con capacidades diferentes. Entonces, ahí está nuestra moral. No está donde nuestra educación. Bueno, pues volvemos al punto de los principios universales. Siempre. Antes era levantarse buenos días. Yo recuerdo, y lo puedo decir ahora porque ya el Pacheli no existe, pero mi hija, me acuerdo que un día fui a la dirección porque se quejaron de ella, qué raro, hija de tigre. Y estaba yo haciendo antesala con la madre directora y pasaban las niñas en la mañana. De diez, de diez que pasaron, solo una dijo buenos días. Y se lo comenté a la madre superiora y me dijo, no, pues la educación se trae de casa. Es cierto, ciertamente, pero resulta ser que se conjugaba. Y si no hay educación en casa. Es que ahí era, por eso. Este es el tema. Se conjugaba, don Jorge. En la cantonal mandaban a llamar al papá. No te deben de refrendar esos principios. Por eso. Pero no que te digan, es que aquí es formación. Pero antes había respeto, don Jorge, por el profesor. El profesor era la institución. Se respetaba. Ahora los profesores llegan y los denuncian que porque si ya le dijo al niño, que si le gritó feo, que si lo vio feo, que, oiga, yo no estoy de acuerdo con los castigos físicos. A mí me jalaron las patillas todavía, Rosal. Este que te oye también, muchas veces. Entonces, bueno, usted todavía tenía patillas, pero el caso es que... Siempre las tuve. Porque también fue para ti eso, ¿eh? No, pero yo sí tengo patillas. Está patilludo. No, pero patillas sí tengo. Pero patillas sí tiene. El caso es que, no los castigos físicos, pero sí el respeto que merecían nuestros profesores del siglo pasado. Y, como dice Francisco, también la pulcritud. Eran profesores que llegaban con sus boliados, bien vestidos. No, que ahora hay muchos profesores que, vaya, llegan así como yo los viernes. Sí, hoy vienes de Tomás Magno. Yo vengo hoy de Tomás Magno, pero parece que van a la playa. Es muy importante también, Miguel, que los papás estaban como con nosotros también. Muy al pendiente. Sí, pero a mí me acuerdo el despacho de mi papá. Estaba en Zamora, esquina Madero. Imagínate, ¿a cuánto estaba de la cantonal? A 40 metros. Cada rato ahí estaba papá preguntando. Me acuerdo todavía esas frases de mi papá. No se ha ido de pinta. ¿Alguna novedad? Y si Paquito sacaba 9.9.9, me le daban su buen agarro. Tenía que sacar puro 10. Oye, a ver, a mí no, porque sabían que mis limitaciones... Papá siempre fue ahí muy dedicado a nosotros, tanto a mi hermano como a mí. Oye, a ver, pero entonces también, ¿cómo poder promover también estos principios y valores que tanto hablamos, que tanto decimos y no decimos cuáles son? Pero parte de esto es a través de la cultura, de las artes. De las artes, por ejemplo, está en nuestra Escuela Municipal de Declamación, ahí en una casa de Zaragoza. A ver, ya eso es, a ese punto es a donde quiero llegar. Ahí está, ahí está una forma de los valores a través de la cultura. A ver, por ejemplo, aquí, Panchito, tú que eres un declamador ya experto, orador y todo. A ver, una de Salvador de Admirón. Bueno, ¿qué les parece que es poesía? A ver, me escuchan la poesía y no vais a llorar. Poesía. Pugna sagrada, radioso arcángel de rienta espada. Tres heroísmos en conjunción. El heroísmo del pensamiento. El heroísmo del sentimiento. Y el heroísmo de la expresión. Flor que en la cumbre brilla el perfuma. Copo de nieve. Garza espuma. Zarza encendida donde el cielo está. Nube de oro, vistosa y rauda. Fugaz cometa de inmensa cauda. Onda de gloria que viene y va. Nébula vaga de que gotea. Como una perla de luz la idea. Espiga herida. Brazo de incienso, vapor de plata. Fulgor de aurora que se dilata. De oriente ocaso y de norte a sur. Verdad. Virtud. Sueño. Entusiasmo. Placer. Tristeza. Lengua de fuego. Vivas crisol. Abismo de éter. Que el genio salva. Águila altiva. Que vuela el sol. Humo que brota de la montaña. Seca insaciable. Tedio inmortal. Anhelo tierno indefinible. Y amor sublime. De lo ideal. All right. Hombre. Gracias. Muy bien. No, muy bien. Muy bien, Paquito. No. Es una cosa impresionante la manera de cómo Salvador de Adminor manejaba el lenguaje. El lenguaje. Qué manejo del lenguaje. Es extensa. Pero hay que rechillar al murciélago para un día. Sí. Pero es que es desgarrador. Es desgarrador. Mamá, soy Paquito. De un cielo impasible describe su cuerpo. Cubierto de giras al abre ursínas. Ándale. Al parque las mechas crecidas y rubias. El pobre chiquillo se postra en la tumba. Y en voz de sollozos, de diente murmura. Mamá, soy Paquito. No haré travesuras. Y un cielo impasible despliega. Yo sí soy sensible. Sí, yo lo sé. No, pero yo sí soy sensible. Corazón de piedra, vaya. No. No, qué pasó. Y bueno, pues definitivamente esto es lo que podemos inculcarle a nuestros hijos. Insisto, un niño que se aboca a las artes, que se aboca a esta sensibilidad, es un niño que no va a dar problemas. Mamás, papás, acérquense a la Casa Salvador y Edmirón. Tenemos ahí, está la Escuela de Declamación, con la Maestra Belén. Y bueno, pues el teléfono. Digo, ya aprovechando, les voy a dar el teléfono para que ustedes se comuniquen si quieren que sus hijos participen en actividades. El 2002240. Para que conozcan más. Y tenemos nuestra página de Facebook de la Casa Museo Salvador, Edmirón. Eso fue un comercial. Incluso, Jorge, ya también tenemos una invitación ahí pendiente de Miguel para la Casa Salvador y Edmirón. Sí, sí. Porque ahorita que hablábamos, un servidor, hemos dado algunas conferencias y una de ellas son los valores éticos, civiles y morales. Así debe ser. Vamos a esperar ahorita un tiemposito y ya contamos con esa invitación aquí del director para posteriormente sabrán qué día va a ser. Y siempre hemos contado con gran éxito y afluencia de los alumnos por parte de él. Y esa es otra, fíjate, lo acabas de decir, Panchito, el civismo prácticamente erradicaron la materia de todo lo que son en las escuelas, el civismo en la secundaria. Lo sencillo que dijo, dejar el asiento para los adultos mayores, el precisamente hablar con ellos con propiedad. Te digo que a mí me causó onda pena que esta niña le hablara con una suez, o sea, de una manera terrible a este señor. Ojo, y perdón Miguel, que te interrumpa, pero hay que dejarlo también esto muy claro. Pero no nos vean con cara de moralista ni cosas de eso, porque aquí no es un tema de moralina ni nada. Es una situación netamente de principios y valores que hay que tenernos en cuenta y tratar de llevarlos a cabo en nuestra vida. O sea, concretarlos en nuestro diario. Hacemos una mejor ciudadano. Exacto. De eso se trata, de llevarlos a nuestro comportamiento. Ahorita que está el mundial, oye, ¿qué hicieron los japoneses ahorita? Ayer, el día de ayer. Levantar la basura, sí. Sí, no tiraron, o sea, en el ambiente futbolero y todo, sus chéveses y todo lo que hay. Acabó el partido y ¿qué hicieron? Ellos mismos llevaban sus bolsas, ellos mismos limpiaron el lugar donde estaban y lo dejaron más que impecable. Igual que los mexicanos. Igualito. Igualito. Ahora, también, por ejemplo, con el partido, ya para irnos con el partido de México contra Alemania, ¿no? Los alemanes, qué manera decir, ¿sabes qué? Acepto la derrota, nos ganaron muy bien y todo. Hay una, me contaron una historia, ¿no? De unos amigos que estaban allá en Alemania, en Düsseldorf, que estaban viendo, viven allá, ¿no? Estaban viendo el partido en un bar. Y, bueno, pues, obviamente estaban felices. Ellos son mexicanos, viven allá y los alemanes en el lugar de acá, ¿no? No, pues, ¿sabes qué? Mis felicidades y todo, nos ganaron muy bien. Entonces, más, les vamos a invitar los tragos. No, ¿sabes qué? ¿Subiste ahí, Miguel? Sí, no, hombre, me hubieran invitado. Ya ves. Pues sí, ya ves. No, pero no. Bueno, ¿qué vas a invitar hoy o qué? Pero, ¿por qué? ¿Qué? ¿Hoy qué se celebra? Es viernes. Ah, ya, me voy. Es viernes. Sí, aparte es viernes. Y es viernes. ¡Cling, cling! Es viernes de campanitas. Pues ya, usted dirá. Bueno, pues, a ver. Vamos a la bomba, ¿eh? Vamos a ver. ¿Ya? A ver, Panchito. Bueno, que Panchito invite hoy. Dale, ahí nos vemos al rato. Viernes de quincena también, ¿no? Viernes de quincena. Ah, no, pues sí. Hasta mañana, hasta mañana es día 30. No, pero sábado. Para ustedes, ustedes le pagan antes. Dígame. Bueno, pues nos vamos, Panchito. Qué bueno que estuviste aquí de nuevo con nosotros. Jorge, Miguel, al contrario. Gracias a ustedes nuevamente por estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación. Y como siempre, que sean más. Claro, sí. Y no se pierdan los valores éticos, civiles y morales. Vamos a regresar a hablarlo, o sea, a decirlos, pero con ejemplos que sean así, que sean jocosones, porque si no van a decir, oye, estos son de flojera estos cuates que están aquí nada más hablando de puras moralinas y se sienten que son acá muy buenos, ¿no? Así es. No es que se sienta uno bueno, simplemente hay que tratar de hacer las cosas mejor y sobre todo sí tomar en cuenta esto y que no se pierda, ¿no? Así es, claro. El licenciado Francisco Lara. Panchito Lara. Menéndez. Así es, nos vamos, muchísimas gracias, Miguel, saludado a Rodríguez Azueta. Pues estamos pendientes para el lunes, don Jorge. Excelente fin de semana. El lunes que vamos a empezar con mucha información, sobre todo todo el tema electoral, va a haber muchos datos, muchos temas, ¿no? Eso no nos compete tanto. Exacto. México. A las 2 de la mañana. Ese va a ser otro. Oiga, ¿y ahora qué vamos a hacer otro? Ese sí va a ser otro. Me gusta dejar igual. Igual. Entonces tú vas a estar hablando y yo voy a estar aquí viendo el partido México con Brasil. Pero bueno, yo, mira, yo ya tengo. Sí, sí, sí. Gracias a Dios y a este trabajo al cual orgullosamente y con todo mi corazón me dedico. Ya he logrado sacar esta capacidad de poder estar en dos o tres temas a la vez. A la mire usted. Y maquillándose también. Y todo. Así es que mira, voy a estar aquí maquillando, te voy a estar escuchando a ti y voy a estar viendo el partido de fútbol. Nos vamos. Muchísimas gracias, Panchito. En contrario, Jorge. Buenos días. Muchas gracias a todos ustedes. Saludos. Por su atención. Claro que sí. Y muchas gracias también a la producción, a Diego Hernández en cámara. Gracias, espero, a nuestra productora, a Ricardo Jacumen Controle. Soy Jorge Luis Malpico Ortiz. Buen día. Pásenlo muy bien. Cadena Más Latina, Fundacrover, presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima. Nación Veracruz, 500 años y más.